... Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Hay que localizar y desactivar una bomba Escudo talón puesto Activa el trueno del serma Ya no tengo el trueno del serma Ya no tengo el trueno del serma Solo queda un aliado Los aliados han muerto en el combate El trueno del serma Debe usar el dron para localizar una bomba. Insección en 10 segundos. Hay que localizar y desactivar una bomba. Insección en 10 segundos. Ensección en 10 segundos. Ensección en 10 segundos. Ensección en 10 segundos. Ensección en 10 segundos. Los aliados han sido eliminados. Ensección en 10 segundos. El dron ha localizado una bomba. Ensección en 10 segundos. 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 Listo, el mazano aéreo No nos queda un enemigo Ha sido recuperado Recargando Equipo enemigo eliminado por los atacantes No nos queda un enemigo 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 Aseguren las bombas No nos queda un enemigo Preparándolo Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Lista para recibir visitas Necesito recargar Extiendo pelfudo de bienvenida Recargo Activada garra No nos queda un enemigo Barricada puesta Los atacantes están desarmando una bomba Cargo más munición Queda el último agente aliado en pie Los hostiles lograron desarmar una bomba Misión fracasada Cargo más munición Cargo más munición Cargo más munición Cargo más munición Protéjala. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Preparo cobertura móvil. ¡Cambiando de cargador! ¡Cambio cargadores! Recargando. ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! Equipo atacante eliminado. Misión completada. ¡Vamos, bebés! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bros! ¡Vamos! ¡Protegan las bombas! ¡Vamos! 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 Solo está vivo uno de los atacantes. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¡Vamos! Debemos localizar una bomba. Muy señores, muy buena. No se doblece el pico. Esto se puede remontar. Bueno, ya está, pero... Muy buena, chavales. Inserción en 5 segundos. Deben localizar y desarmar una bomba. Vietna ha localizado una bomba. ¡Cargador! ¡Gron activado! 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 ¡Tú lo han desplegado! ¡Preparad tu sistema! ¡Cambio el cargador! ¡Colo con a Climor! ¡Cambio el cargador! Último miembro de los enemigos vinos. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.